Oiga, la forma Si a tu tuve moderirá el tonal Es la piel que siente mi alma Si a tu tuve hemos venido a tonal Es la piel que siente mi alma Para que veas que le dime si acordar Para que veas que le dime si acordar Hemos venido a ponerse en ese hogar Pero no hay que comer, no hay nada Hemos venido a tener la ruina Pero no es presente que hoy te bendita Toda tu familia con tolito el corazón Pero no es presente que hoy te bendita Toda tu familia con tolito el corazón Palma fuerte para otra vez Así que está robando, está robando En el nombre del padre de...